Buenos días a todos los seguidores de este canal de YouTube. Vamos a realizar el directo 764 dedicado al libro de Mauricio Calvesi en la sección Libros Recomendados o Con el Arte, el libro Avanguardia di Massa, Compagiono di Indiani Metropolitani de Mauricio Calvesi, un ensayo aparecido en el volumen original en Feltrinelli en Milán en el año 1978 y que aquí aparece junto a otros textos de época y una reconsideración años después, publicado en Postmedia Books en esta edición con el apoyo de la Fundazione Echauren Salaris, que es la que favoreció que se publicaran estos documentos. Mauricio Calvesi es uno de los grandes historiadores del arte italianos, nacido en el año 1927 y fallecido en Roma, donde nace en el año 2020. Mauricio Calvesi fue profesor de la Universidad de la Sapienza, donde llegó a ser profesor emérito y tuvo numerosos cargos y encargos en cuestiones museísticas y culturales. Se laureó en la Universidad de la Sapienza con el gran historiador y crítico Lionero Venturi, con una tesis sobre Simone Peterzzano, maestro de Caravaggio. En el año 1955 va a estar en la Sopraintendenza de Bolonia, va a dirigir la Pinacoteca Nacional de Ferrara, la Galería Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo a Roma, la Calcografía Nacional. Va a tener un montón, como digo, de encargos fundamentales en cuestiones histórico-artísticas de patrimonio cultural. Va a formar parte del Consejo Directivo de la Bienal de Venecia, a finales de los años 70, a comienzos de los 80. Va a preparar grandes muestras, por ejemplo, de la colección Farnesina. Va a estar más adelante, en 2005, como director de la Fundazione Mastroianni. Va a colaborar con periódicos como La República o también El Expresso, El Corriere de la Sera y con numerosas revistas. Va a comenzar como un historiador dedicado a los hermanos, a los carraqui. Y va a estudiar a fondo el barroco y, por supuesto, la obra crucial de Caravaggio. Pero a partir de la segunda mitad de los años 60, se va a centrar en el estudio del futurismo. Y se puede decir que Calvesi es una de las grandes figuras en la reevaluación, en la reconsideración del futurismo, estudiando a fondo todo el trabajo, por ejemplo, de Filippo Tommaso di Marinetti. También es una de las grandes figuras en el análisis de la obra de Marcel Duchamp. Y, de hecho, la primera ocasión en la que yo me encontré con Mauricio Calvesi, o me encontré con esta figura, fue a comienzo de los años 80, cuando estábamos estudiando, bajo la magistral dirección de José Jiménez, la obra de Marcel Duchamp en el contexto universitario en la Autónoma de Madrid. Y los trabajos de Calvesi llamaron pronto mi atención. Calvesi va a estudiar también los planteamientos neovanguardistas. Y va a estudiar a figuras como a Alberto Burri, a Los Póvera, a Giannis Cunelis. Y va a estudiar también las tendencias pop y neopop. Publicó una gran cantidad de ensayos, los trabajos dedicados a Vasco Vendini, a Los Carraqui. Un libro crucial de los de Calvesi es el volumen La Due Avantgarde, Las dos vanguardias, da el futurismo al Pobart, que tenemos aquí la edición actual de La Terza. Un libro aparecido originalmente en el Erickie Editore en el año 1976 y luego reeditado por La Terza ya en el año 1970. Esta es la edición del 2008. Va a estudiar el dinamismo y simultaneidad en la poética futurista. Va a dedicar un gran libro en Fabri Editori al futurismo. Va a dedicar monografías a Alberto Burri. Su gran libro sobre Dushan Invisible, la construcción del símbolo del año 75. El librito o los textos de Avantgarde de Masa aparecen en Milano, en Feltrinelli en el 78. Va a estudiar el sueño de Polifilo en el año 80. La metafísica esclarecida, de la que tenemos traducción al español. Este libro fundamental, un libro magnífico, sustitulado de Giorgio de Quirico a Carrá, de Morandi a Sabinio. Está traducido por Bernardo Moreno Carrillo en La balsa de la medusa. El libro original es del 82, la traducción es del año 1990. Un libro fundamental para entender lo que fue los Valori Plastici, la pintura metafísica, la obra de Quirico, de Carrá, los planteamientos también de Morandi y de Sabinio. Bueno, Calvesi va a estudiar también la realidad de Caravaggio en un libro del 90, La melancolía de Durero, la obra de Piero de Francesco, El sacro bosco d'Ivo Marcho en un maraviso libro aparecido en Bompiani en el 2000, La estética del simbolismo aparece en un libro en el 2016, Una estética del símbolo, Arte e Alquimia, Duchamp Invisible, porque, como sabréis los que os interesan estas cosas, Calvesi fue quien puso en marcha la interpretación alquímica de la obra Duchampiana, que son planteamientos que, por cierto, siguen en cierto punto, Octavio Paz en su maravilloso libro Apariencia desnuda, El castillo de la pureza, en el que toma cuestiones de Maurizio Calvesi. Pero vamos con el libro A Vanguardia di Massa, Campaiono, Gindiani, Metropolitani, de Maurizio Calvesi, este libro del 78, como decíamos, en Feltrinelli, reeditado en Postmedia Books en el año 2018. ¿Cómo he llegado a este libro del A Vanguardia di Massa? Pues he llegado, sobre todo, por las referencias que a este libro se hacen en distintos volúmenes dedicados al operaísmo, el post-operaísmo y los años 70 o el post-68 italiano, en los textos dedicados al arte y multitud de Toni Negri, que es, como recordaréis, ese librito al que dedicamos bastantes sesiones, este libro de Toni Negri en la editorial Trota. Había referencias a estos indios metropolitanos y también en el volumen que todavía no hemos comentado de Álvaro, Sevilla y Buitrago, tiene un capítulo que se llama La captura de la creatividad, movimientos sociales y plasmación neoliberal en Milán, en el que también aparecen esos indios metropolitanos. Se trata del movimiento estudiantil del año 1977, en el que hay todas unas tendencias maoístas o maoístas-dadaístas, o una mezcla de dadaísmo y maoísmo, y también veremos una presencia importante del futurismo, un movimiento que tuvo una enorme importancia, especialmente este movimiento estudiantil en la ciudad de Bolonia. Y el volumen, este texto de Mauricio Calvesi, como decíamos, o como ha indicado un historiador del arte especialmente interesado por las vanguardias históricas y por el futurismo, es una magnífica aproximación a el movimiento estudiantil y a las transformaciones en curso estableciendo analogías entre el comportamiento de esos indios metropolitanos, de esos antagonistas sociales, de esos estudiantes post-68 en el 77 italiano y los planteamientos de los futuristas, planteamientos en los que, como digo, Mauricio Calvesi, sin duda, el gran especialista o una de las figuras de referencia absoluta. Se trata de un libro del que no disponemos de traducción, como tampoco hasta donde yo sé hay traducción del volumen la due a vanguardia, las dos vanguardias, el futurismo al arte, por lo tanto voy a ir leyendo y haciendo una traducción directa con los errores también que se puedan deslizar. El texto, como digo, no es un texto largo, 65 páginas, y luego se le añade un volumen Kassel o los indianos, o Kassel o los indios, los indiani, sobre la documenta de Kassel, un texto también del año 1937, publicado en Il Corriere de la Saera, una reconsideración que se llama 20 años después, en el que vuelve sobre este texto de Avantgardia di Massa, y luego un posfacio de Rafaela Perna. También hay en el volumen ilustraciones, es decir, que hay distintas imágenes de los manifiestos y de los documentos de época, que son documentos, muchos de ellos realizados por Echauren, el hijo de Roberto Mata, instalado desde hace mucho tiempo en Italia, y que, como dice Calvesi, pues él descubre que gran parte de esos documentos del antagonismo estudiantil han sido realizados por Echauren. Pero vamos con el texto, para no seguir dando aquí vueltas, ¿no? Comienza en febrero del año 1977 y dice Maurizio Calvesi, dice, mientras en París inaugura el centro Joss-Pompidou, el Bobur, supermarket, ¿no? supermercado de la vanguardia, en Italia se tienen los primeros avisos del nuevo movimiento estudiantil y sobre todo aquí se siente esa agitación de Palermo, en Sassari, en Nápoles, donde muchas facultades están siendo ocupadas por los estudiantes y son estos indios indiani metropolitani, ¿no? estos indios metropolitanos. Mientras al museo se produce una afluencia de público sin precedentes, en las ciudades italianas, en los contextos universitarios, se asiste a toda esta enorme agitación de discusión de protesta político-social. El análisis que hace aquí del Bobur, del Joss-Pompidou, en este año en el que se publica este ensayo, tiene ciertos puntos de contacto, podríamos decir, con las consideraciones que realizará Jean Baudrillard en el efecto Bobur, donde habla del Bobur, como sabéis, este texto ha sido comentado aquí en el canal, como un mausoleo de la cultura de masas, como un cenotafio cultural, como un espectáculo de la disuasión cultural, como un edificio que está enfermo y que está destinado a ser aplastado por la propia afluencia de la masa y también Mauricio Calvesi habla de esa increíble multitud de público que asiste al museo y como se respiran por todas las narices los, dice, perfumes sulfurosos de la vanguardia. Recoge aquí un artículo de Le Figaro del 25 de junio de ese año en el que se habla de Derrié et les forces de la rame, el museo atrae a una multitud de manifestaciones y aquí en estas galerías especializadas nos encontramos que se respira por la nariz los perfumes sulfurosos del avant-garde, los perfumes sulfurosos de la vanguardia. Hay que constatar que la dimensión provocadora y la invención corrosiva de la vanguardia hoy se ha transformado como dice este texto de Le Figaro en estos tiempos de confort. La nueva contestación dice Mauricio Calvesi estudiantil en los mismos meses monta o tiene que ver con un retorno tumultuoso de una fuerte capacidad provocadora. Es propio esta actitud provocadora o esta actitud contestataria de los estudiantes es propio de aquella capacidad provocadora de la vanguardia que en el museo Joss Pompidou y en general se ha perdido. He vinculado también este directo 764 la sección Libros Recomendados con el Arte lo he vinculado también con la sección de vanguardia y neo-vanguardia porque este es el tema que aquí probablemente se está sustanciando. Dice no serán se pregunta Calvesi no serán el Bobur el Joss Pompidou y los indios metropolitanos dos aspectos complementarios de la masificación de la cultura es decir tanto el museo como el comportamiento antagonista estudiantil manifestaciones de la masificación cultural. La vanguardia en su ciclo de nacimiento desarrollo y disolución está siempre puesta la vanguardia como modelo de sí misma. Dice ahora el modelo no es la vanguardia sino que es la cultura como consumismo el Bobú o en el caso de los estudiantes como una modalidad de rebelión. La creatividad como forma de protesta está conectada con la situación de los parados o de la desocupación dice la disocupación del artista la desocupación del artista. Aquí está un modelo de destrucción pero también una suerte de parámetro abstracto del consumo que tiene que ver también con esta dinámica del propio tiempo de la protesta. Nos encontramos aquí en una separación en una elección entre dinámicas artístico improductivas pero también formas reales de la protesta formas reales del consumo una dimensión abstracta o de una idea de creatividad pura separada de la realidad pero también con sus propios dramas elitismos y privilegios. Incluso aquí se habla del arte o se lo define de una forma muy brillante como una forma dice de parasitismo privilegiado es decir como el parasitismo privilegiado de los artistas los artistas que tienen dice un particular tipo de desocupación un particular tipo de desocupación o podríamos decir de estar aparentemente parados o no estar ocupados en la forma del trabajo habitual. Habla aquí de la lógica de lo esposamento de sorpaso como algo propio de los acontecimientos de vanguardia como su forma de negar el tiempo pero también el tiempo burgués pero también la vanguardia como un residuo de la cultura burguesa una negación realizada a través del consumo y según el propio modelo de la vanguardia insiste en que el proyecto del Bobur el Yos Pompidou exalta el consumismo y tiene un éxito esta me parece una buena observación el éxito del Bobur es el éxito pacificante y masificante de la cultura de vanguardia tendiendo a resolverse en un puro y auténtico consumo quitando toda su instancia original de rebelión y de protesta aquí si se mantiene algo de protesta sería tal vez en ese vínculo entre lo vanguardista y la nueva cultura contestataria estudiantil en este ensayo de Mauricio Calvesi que como digo es un ensayo realmente muy interesante lo que Calvesi hace es recoger también los debates vivos los debates que se están produciendo en ese momento parece interesante sobre todo tomar en cuenta aquí la actitud del profesor Mauricio Calvesi en este momento que se trata de un profesor como decíamos o como hemos recordado nacido en el año 1927 es decir estamos hablando de un profesor estudioso del barroco del momento caraballístico de los carraqui etcétera que con 50 años de edad y tenemos que pensar lo que antes era una persona de 50 años alguien ya absolutamente maduro completamente institucionalizado como era su caso con un enorme poder cultural y sin embargo contempla con cierta simpatía a estos indios metropolitanos y este mantenerse de la actividad o de la actitud contestataria o de la actitud de protesta de los estudiantes y recoge los debates en curso citando numerosos materiales que están apareciendo en la prensa o que aparecen en fanzines o en publicaciones del momento y sobre todo recoge en la página 11 un texto aparecido en el Corriere de la Sera el 20 de febrero del 77 firmado por Humberto Eco que viene a señalar desde su actitud de observar lo que está aconteciendo en Bolonia donde está su enseñanza de la semiótica donde se entregaba su enseñanza de la semiótica como Humberto Eco advierte que hay una mesa en práctica una puesta en acto del surrealismo por parte de los estudiantes boloñeses de los estudiantes de Bolonia y en una larga cita del texto de Humberto Eco brillante hay que decirlo como todos los suyos subraya Humberto Eco que hay un vínculo indudable con esas posiciones vanguardistas que se retoma por parte de los jóvenes estudiantes y cuando sacan a relucir fórmulas como la imaginación en el poder dice es un eslogan surrealista pero también que se encuentra en la dinámica del propio futurismo este es un asunto que le toca de cerca al propio Calves como decíamos es un reevaluador de lo que supuso el futurismo y sobre todo va a señalar como hay unas enormes conexiones y a eso va a dedicar una gran parte del ensayo entre estos indios metropolitanos y el futurismo y sobre todo va a tener que ocuparse aquí del asunto de si los indiani metropolitanos y esos indios metropolitanos estudiantes del 77 italiano inevitablemente van a tener que dirigirse hacia una ideología reaccionaria también por ser el propio futurismo un movimiento que tiende a una ideología reaccionaria aunque sobre todo va a insistir Calves y que fundamentalmente tenemos que entender que el futurismo no es tanto en sí mismo una ideología reaccionaria sino un movimiento caracterizado como el de los estudiantes por lo que él califica como un espontaneísmo libertario que ese espontaneísmo libertario puede conducir como de hecho conduce habitualmente hacia involuciones de derecha y de extrema derecha también en este acopio de materiales interesantísimo hay que decir cita un texto de Franco Ferratori es un texto aparecido también en el Corriere la Sera el 31 de mayo que se titula La Paleo Rivoluzione la Paleo Rivoluzione de Gli Autonomi la Paleo Rivoluzione de los Autónomos recordando el autonomismo y la autonomía y todas las cuestiones del operaísmo y en ese ensayo dice que para entender lo que está sucediendo en el 77 dice Bisogna tornare a leggere debemos volver a leer el Manifesto del Futurismo de Marinetti es decir tenemos que regresar a la primera década del siglo XX y leer a Marinetti para entender lo que está pasando Humberto Eco vuelve a la carga en un texto publicado en el Expresso el 10 de abril el texto se titula Como parlano y no vi bárbari como hablan los nuevos bárbaros che un altra lingua l'italo indiano dice los bárbaros refiriéndose a los estudiantes hablan una nueva lengua a la que llama el ítalo indiano este es el lenguaje de los jóvenes y aquí hablará de cómo hay una forma de hablar de esos jóvenes estudiantes contestatarios subversivos o revolucionarios o rebeldes que parece que volviera a Paul et Loire o se pregunta vuelve Loire vuelve a Poliner vuelve Mayakovsky vuelve vuelve Lorca o vuelve un lenguaje desarticulado como el del Ulises de Joyce cita en extenso durante varias páginas durante unas cuantas páginas cita a Humberto Eco páginas 13 14 15 y dice las nuevas generaciones hablan y viven en la propia práctica cotidiana del lenguaje es decir hablan y vuelven cotidiano el lenguaje y el lenguaje de la vanguardia vuelven cotidiano el lenguaje de la vanguardia o atienden a la multiplicidad a la multiplicidad de los lenguajes aquí habla de un lenguaje que tiene que ver también con la mezcla entre alta y baja cultura el tema famoso de apocalípticos integrados ante la cultura de masas y aquí habla de las relaciones entre la música de los Beatles y el Yellow Submarine y la música de Cage y Stockhausen o como hay una analogía entre los grafitis y la pintura de Cy Tolling el lenguaje el lenguaje de estos nuevos bárbaros es el lenguaje dice del sujeto dividido de esa proliferación dice de mensajes aparentemente sin códigos esto es muy bartesiano mensajes aparentemente sin códigos que son comprendidos como prácticas perfectamente asimilables por estos grupos que van más allá de la división entre alta y baja cultura que no han leído ni tienen por qué leer a Céline o Apollinaire pero que han llegado a sus planteamientos no a través de la lectura de esa alta cultura sino a través de la música la fiesta y el concierto pop como siempre Humberto Eco dándonos claves para ir más allá de esas dicotomías la alta cultura la baja cultura etcétera etcétera Julia Cristeva aquí la recoge en extenso le preguntan los del Expreso por el artículo de Humberto Eco es decir le hacen saber lo que ha escrito unos días antes en el Expreso el propio Humberto Eco el 10 de abril como decíamos y a Julia Cristeva y a Julia Cristeva le interrogan no dice el Expreso en el artículo de Humberto Eco como hemos leído ya se hace una relación entre el lenguaje de las nuevas generaciones y el de las vanguardias históricas algunos hablan de dichianovismo de irracionalismo de neofuturismo y dice por otra parte eso que toman de la vanguardia histórica parece que lo tomaran de Ezra Pound de Selin de de Marinetti que dice el Expreso han realizado un ambiguo conuvio tra revolucione artística e reaccione política han realizado esa conexión entre la revolución artística y la reacción política se puede comprender la experiencia o la situación de hoy a partir de lo que ha sucedido en el tiempo de la vanguardia es decir puede suceder que estas formas de la contestación no sean antifascistas sino que en realidad sean reaccionarias bueno Cristeva plantea que en realidad su respuesta es más breve que la pregunta dice el discursos de la vanguardia artística los discursos de la vanguardia artística son los verdaderos discursos antifascistas con consciencia e inconsciencia de causa los discursos de la vanguardia artística le han mencionado a Pound Selin y Marinetti y dice que el discurso de la vanguardia histórica de las vanguardias artísticas son los verdaderos discursos antifascistas inconsciente o conscientemente con plena consciencia de causa dice pero no podemos negar que le dicen el expreso Selin o Pound están vinculados al fascismo y contesta Cristeva porque cuanto llega de la disolución en todo punto de referencia la familia Dios el arte nace de un orden de un padre que debe ser reconocido dice si se escatena la angustia la libido la crisis nace la tentación de investir una institución con mayúscula un orden un partido esta es la respuesta tan ambigua que da aquí Julia Cristeva bueno intentan por tanto hacerle vincular el comportamiento de los jóvenes estudiantes con comportamientos fascistizantes y Cristeva se resiste a ello en una respuesta más larga en la que le preguntan por la continuidad que hay entre los hijos del 68 y la pornografía o el miedo a la bomba atómica hay Cristeva se extiende se extiende más y sobre todo habla de cómo el World Trade Center incorpora o recupera a Mondrian o a Joseph Albers y a otros y bueno lo que sería el jazz y lo que sería la cultura contemporánea y termina diciendo los más medias son la válvula funcionan los más media como válvula de seguridad de la angustia de la libido de la crisis y no permitan o que vengan o investiten una nueva institución totalitaria aquí también Cristeva deja los del expreso absolutamente alucinados los más media son la válvula de seguridad de la angustia de la libido y la crisis y no permiten que se invista una nueva institución totalitaria y eso lo dice Cristeva dice en una forma de radiografiar dice la tendencia en curso sobre este argumento vuelve a la carga Humberto Eco en el expreso el primero de mayo en una diálogo en una confrontación con Alberto Asor Rosa sobre la situación en la que se encuentran y sobre todo sale al paso de críticas y comentarios de Franco Bifo Berardi Bifo Berardi va a tener aquí bastante presencia y en estas páginas se discuten sus planteamientos recordemos la cuestión de las radios libres Radio Alicia y todo lo que es la temprana participación de Bifo Berardi en estos acontecimientos y sobre todo cuando Bifo Berardi acusa a Humberto Eco de haber olvidado o no haber citado bastante a Mayakovsky y la importancia que Mayakovsky tiene para las dinámicas de rebeldía o revolucionarias en curso pero sobre todo como es importante atender al colectivo a barra a traverso a traverso y los textos de Franco Bifo Berardi como ahí se está repensando el marxismo en relación con el esquizoanálisis de Deleuze y Guattari y la importancia lo detecta claramente Humberto Eco que tiene para estos jóvenes y para Franco Bifo Berardi especialmente la teoría del deseo dice no niego dice Humberto Eco que la ideología del deseo exprima o contenga una utopía de una convivencia diferente o diversa pero no dice nada como fundarla o dinamizarla de una forma estratégica se trata de un modelo dice Humberto Eco de laboratorio de laboratorio en el momento en el que Bifo Berardi lo dice la potencialidad de la escritura de vanguardia de venta o de viene el lenguaje cotidiano de un sujeto práctico masivo el problema de la institucionalidad o el problema de cómo fundar una sociedad o qué pasos estratégicos se tienen que dar renace o se plantea de nuevo bueno aquí se discute esos planteamientos de Bifo Berardi y sobre todo se plantea toda esa cuestión de la relación entre desorden y orden racionalidad e irracionalidad aplicabilidad o inaplicabilidad de los planteamientos de la ideología del deseo y también los planteamientos vanguardistas pero también se subraya la importancia que tiene para estas dinámicas el pensamiento enunciado por Nietzsche Freud Marx y Bakunin la vanguardia escribe en la página 21 Mauricio Calvesi deviene después del surrealismo escritura transgresiva el arte transformado en anti-arte como un sistema de pensamiento dice obviamente anti-sistemático y anti-filosófico se trata de esta escritura vanguardista y post-vanguardista que tiene una cualidad a la que llama Calvesi transgresiva y desagregante desagregante y sobre todo la importancia que tiene también evidentemente la reutilización de Marx el marxismo leemos aquí sembra en realidad la asunción ideológicamente instrumental de este filón de este filón de la vanguardia que el marxismo asume en una valencia abstractamente utópica y sobre todo en una instancia que no puede volverse específica del proletariado sino que tiene que ver fundamentalmente con la denuncia de la alienación y la crítica de la represión autoritaria aquí hablará también evidentemente en estos años 70 del éxito de la nueva filosofía de los nuevos filósofos saludado por Foucault y dice que tiene que ver en cierta medida también con el éxito que pueda tener Guattari aunque como sabemos de Lesslie Guattari no le sentó nada bien esta emergencia de los nuevos filósofos en la página 22 señalará que la miscelánea explosiva Marx Freud está inventada o relanzada por el surrealismo de Breton a diferencia de la cultura de la república de Weimar de los planteamientos de Wilhelm Reich o de Marcuse el freudo-marxismo tiene una implicación surrealista y sobre todo es como se ha creado un acento comunitario que va más allá de los planteamientos de Fromm pero sobre todo que tiene una especie de punto de convergencia puramente negativo en una dice prospectiva dilacionante o impaciente de la subjetividad del sueño y también de un superhumanismo o de una surrealidad que es lo propio también de la crítica al humanismo que se encuentra en los planteamientos surrealistas y hasta yo me atrevo a añadir también orteguianos habla aquí por tanto en este texto de esa proximidad entre vanguardia y rebeldía estudiantil o rebeldía estudiantil en la Italia de los años del final de los 70 pero también aquí como esa ideología vanguardista tiene que ver también con la persistencia de planteamientos como los del hipismo pero también como se han ido desarrollando las vanguardias internacionalmente y en Italia desde el arte pop al povera que es un tema que se analiza en el grueso volumen tenemos aquí el libro ¿verdad? 400 páginas le due a vanguardia las dos vanguardias del futurismo al arte pop en la edición de la terza en la edición que todavía se puede conseguir y aquí hablará pues de ese momento de artistas como Pascali o Pistoleto o Giannis Kunelis artistas vinculados al arte povera pero también la posición rigorista o de rigor del proto conceptual frente a la euforia del neodadaísmo y del arte del arte pop cita luego en extenso un texto de Emanuela Martini que es un texto que habla de la situación urbana contemporánea de los 70 como dice futuro surreo dadaísmo y sobre todo como se retoma la formulación de vive sa vie vive su vida dice que podía ser una citación textual de Marinetti pero también el título de un film como sabemos de Jean-Luc Godard del año 1962 vive sa vie vive su vida la frase de Bonot que no desciende en línea directa a punta Calvesi de Marinetti ni de Godard sino que viene a los jóvenes desde los muros de la Sorbona donde nos encontramos vive Bonot nosotros queremos vivir vive y no te entregues al tiempo de la muerte Plutot la vie prens la vie la cesse nous vivre es decir todas las frases de exaltación de la vida y del paraíso ahora tan característicamente del 68 aquí recordará Mauricio Calvesi en la página 31 los planteamientos que ha tenido en el volumen de las dos vanguardias la tesis de fondo resume la página 31 de las dos vanguardias es esta de una continuidad entre la prima la primera vanguardia la vanguardia histórica y la segunda vanguardia la neovanguardia con una diferencia que mientras la primera está con o tiene alusiones directas y tiene un punto de alianza directa con la revolución con una búsqueda de una incidencia en la política y en la sociedad la segunda la neovanguardia ya ha redimensionado o ha objetivado su programa en un contagio en el que lo fundamental ya no es la revolución sino sobre todo la relación que tiene con los más media en el momento dice de la explosión y difusión de las respuestas masivas dice ahora que el 68 se ha resentido de una ideología político revolucionaria y con la ambición del diseño de la primera vanguardia en el horizonte tenemos que comprender cómo se ha transformado completamente la sociedad desde esos planteamientos políticos revolucionarios a la inserción en unos planteamientos de consumo masivo el 77 el origen de este libro los disturbios estudiantiles del 77 en cierto momento en cierta medida regresa a un dice compromiso confuso pero mas force menos ideológico un compromiso confuso mas force menos ideológico que tiene ciertos paralelismos con el 78 dice que sustituye una contaminación y una promiscuidad caótica con los temas políticos existenciales y de la responsabilidad apareciendo una dinámica de irresponsabilidad consumo y anticonsumo calidad de vida y esteticismo que se avecinan a una condición cultural de la neovanguardia en el coinvolgimiento en el envolvimiento y la afiliación de masas en torno a la confluencia de pop art y de underground es algo que se ve en las distintas publicaciones del momento publicaciones que va a ir recogiendo y sobre todo análisis de textos de esas publicaciones que es lo que ocupa las páginas siguientes en las que sobre todo aparece y tiene una enorme importancia la publicación oask oask interrogante y signo de admiración y la importancia que tiene ahí Franco Bifo Berardi pero como en esos materiales de los estudiantes y de los compañeros teóricos de viaje de ellos de final de los años 70 hay una enorme relación con planteamientos dadaístas y una especie de retorno al cabaret Voltaire pero también futuristas es decir que se aprecia claramente esa afiliación va presentando todos esos materiales también retoma lo que ha supuesto la revista la publicación a traverso del año 77 pero también la radio Alicia y especialmente la defensa de la vinculación de esos planteamientos con Mayakowski que es algo de lo que habla Franco Bifo Berardi cita en la página 40 un texto de Bifo en el que dice Mayakowski no es solo Mayakowski no está solo es decir Mayakowski está presente en los comportamientos vitales y artísticos y sobre todo de ese lenguaje que es vita transformazione movimento vida transformación movimiento dice en la página 41 Franco Mauricio Calvesi que la utopía de un lenguaje que está en contacto con la vida tal y como la defiende Franco Bifo Berardi esos medios de comunicación que son medios también de transformación revolucionaria recuerdan la concepción de los medios de comunicación que tenía el futurismo y especialmente la visión de la radio de la radia que tenía el futurismo y por eso cita cuestiones sobre la radio y la difusión de la radio como lenguaje transformador de los futuristas cita luego un interesante material de Fausto Kurti en Pérdida de Aureola un texto aparecido en Inaudi en Torino en el año 1977 en el que habla que en estos jóvenes hay unos planteamientos marinetianos pero también en cierto sentido en contraste con Baudelaire es decir pero sobre todo una especie de actitud de contradicción interna o de autosabotaje de la burguesía con respecto a sí misma que es algo que realizó el propio Baudelaire lo que va a plantear Fausto Curi es que hay algunos que insisten en la vinculación de los indianis metropolitani de estos indios metropolitanos y el futurismo y dirá Mauricio Calvesi quien ha hecho esa comparación no es otro que él mismo el propio Calvesi ha sido él el que ya ha hecho ese tipo de referencias pero sobre todo ha sido él quien ya desde los años 70 ha reivindicado al futurismo en textos como su trabajo sobre Bochoni aparecido en el 73 el futurismo dirá en la página 43 es la clave para el entendimiento de tantos acontecimientos y aporías de la cultura moderna y el futurismo dice anticipó cuesto nodo el futurismo anticipó este nudo tra a vanguardia consumismo y contestación y giovanilismo vanguardia consumismo contestación juvenil se encontraban ya en el futurismo Marinetti ha intuido esto lo advierte claramente Calvesi pero también Christopher Wastaf en un texto tabole para o libre futuriste que aparece en Nápoles en el año 1967 en el que señala que el futurismo exprime la realidad de un mundo dominato da la libera concorrenza capitalista y en él señala que Marinetti ha entendido intuido el principio de una cultura de masas una cultura de masas vital bueno aquí hablará también que incluso el propio Antonio Gransi ya en el 5 de enero del 21 l'Ordine Nuevo va a hablar de la importancia del futurismo y como hay una dice que los operarios prima de la guerra trovaron revolucionario el futurismo como una destrucción de la vecchia civilidad borghese que compilaban los futuristas es por tanto dice entender que aquí hay una ideología que entiende la experiencia del hombre masa una estética que constituía una revolución lo dice Gransi positiva frente al culto de la sensibilidad individual de la cultura burguesa es decir tenemos al Gransi comunista al Gransi marxista que entiende la dimensión de revolución positiva que se encuentra en el futurismo y continúa la cita de Gransi los futuristas conciben la libertad de las palabras en libertad como una verdadera libertad en las cuales los hombres potéban sentirse liberati los hombres podrían sentirse liberados da la loro vecchia trépida venerazione verso el lenguaje tradicional es decir nos liberamos de la veneración al lenguaje tradicional dice dunque un vero elemento de impertinenza es un verdadero elemento de impertinencia una reale disacraccione de la parole una real desacralización de las palabras nera operazione irreverente en las operaciones irreverentes y cui futurista la sotoperesso bueno es una defensa de la impertinencia y de la irreverencia y de la desacralización de las palabras en su sentido tradicional pero también aquí Calves insistirá que Marinetti ha o que debemos tener una prevención marinetiana contra el dominio de la estética de la antigüedad y tal vez dice Calvesi o Calvesi sobre todo subrayará en lo que queda del texto ese vínculo entre protesta y futurismo protesta del 67 pero también como aquí aparece el vector del consumo en una crisis intelectual del poder tradicional crisis en primer lugar del artista figurativo en una civilización que produce mecánicamente la imagen pero sobre todo en esa dinámica del escritor como una fórmula de comunicación metafórica y en esa dinámica todavía del artista burgués la imaginación al poder leemos en la página 49 es una variación de Breton sobre el tema marinetiano de arte cracia e artisti al potere arte cracia y artista al poder en parte el precedente y en esta situación también una crítica de lo que serían las herencias de la cultura romántica la imaginación es una dimensión ligada al mito del humanismo y corroborada en la lectura de Freud del poder del inconsciente se trata por tanto de la imaginación al poder o dice Calvesi página 49 o Meclio el desiderio al poder el deseo al poder es aquí donde retoma Calvesi el antiedipo dice eso que ha estado enmascarado en el propio Freud como cómplice represivo del sistema capitalista o carcelero del deseo en la representación del mito que es el mito del mito que no es otro que el mito de Edipo y sobre todo como aquí hay una maduración en Deleuze y Guattari de un pensamiento transgresivo pero también una denuncia de la insidia que se encuentra en el encarcelamiento del deseo y de la libido freudiana es aquí donde se va más allá de las propuestas humanísticas del imaginario del inconsciente como reino del oculto y humano en Jung una imaginación estructurada por tanto como un arma de atraco dice de cuestionamiento y atraco al racionalismo burgués pero también a la imaginación y al inconsciente identificados ahora como un deseo liberado de toda representación catártica en el sentido freudiano como vemos Calvesi analizando los acontecimientos de contestación y de insumisión y de insurgencia estudiantil de los años 70 en Italia nos da también claves que se vinculan con la filosofía del momento como los planteamientos del antiedipo de Deleuze y Guattari pero creo que también son interesantes para comprender dinámicas de contestación contemporánea como podría ser en relación con los acontecimientos del año de la indignación de nuestra época el 2011 bueno analizará en estas páginas también como los planteamientos de la contestación estudiantil de 67 retoman aspectos futuristas sobre todo la insistencia marinetiana en destruir el sentimiento nostálgico con lo que hoy supone el retorno y el imperio de la nostalgia en la contemporaneidad lo vamos a dejar aquí porque tengo una reunión en curso y por tanto tenemos que cambiar de chip chao la insistencia de la naturaleza la insistencia de la naturaleza y el imperio de la naturaleza